¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios, chaval! Aquí te hay, atentos. Bueno, no ha sido nada. ¡Ole! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Turno para Daniel ¡Gracias! 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 ¡Aquíte, chicos! Sergio, ahí que hacía las debocho en la cara ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Y arriba, Sergio! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Raúl, bueno pues ahora sí, el tercer grupo, Adriana, Ivano, Daniel, Sergio, Oscar y David.